Cuando sos mujer y te gusta el whisky, la expectativa suele ser muy distinta a la realidad. Preparás un Jameson Lemon esperando pasarla bien, pero siempre aparece el comentario que se mezcla de trago. Whisky, tuviste un mal día. Elegís un whisky contenta y nunca falta la opinión que se cruza en tu camino. ¿Me ayudo? Es para tu marido. Pedís tu bebida favorita como cualquier persona. Yo te pido un whisky, por favor. Pero ahí están, las caras de sorpresa. Y ni hablar cuando sabes un montón de whisky pero dudan de tu experiencia. El de la cata no llegó todavía, ¿no? Que beber, compartir, disfrutar y aprender del whisky sea una realidad. El whisky es para vos. El whisky es para todas.